¿Qué es lo que se ha ganado? Espero esforzarme muchísimo, espero adaptarme rápidamente a la altura, a mis compañeros, a la cultura nuevamente, porque como yo pasé tres años fuera, espero adaptarme rápidamente, entonces creo que va a ser un buen año para mí en lo personal y espero entregarme el 100% para ganar todos los títulos que se vayan por el frente. Viste como subcampeón del continente, pasaste por Fluminense, llegaste a ser el 10 del Corinthians, dos de los equipos más grandes del fútbol brasileño. ¿Qué se aprendió del balompié de aquel país, Júnior? No, mucho, se aprende mucho con jugadores de experiencia también, jugadores mundialistas también que estaban conmigo en el club y nada, espero que toda esa experiencia que obtuve allá pues la pueda demostrar aquí en el país, pueda demostrar toda esa capacidad que se ganó en el fútbol brasileño y nada, adaptarme también al fútbol nuevamente, a nuestro fútbol para hacer las cosas bien. Reencontrarse nuevamente con Repeto, esto debe ser algo muy importante también para la carrera deportiva de Sornosa. Sí, la verdad que sí, me deja muy tranquilo, me deja muy contento al saber que tengo un entrenador que ya me dirigió en el 2016 justamente cuando llegamos a las Libertadores, que salimos vicecampeón y bueno, espero esforzarme muchísimo. Pablo es una gran persona, pero bueno, tengo que esforzarme muchísimo para poder ayudar a todos mis compañeros. ¿El vestuario con Antonio Valencia, por ejemplo, entre tantos otros jugadores de experiencia que tiene Liga? Sí, bueno, siempre será un honor estar compartiendo con Antonio, ya compartí en la selección también y bueno, esperemos que todos los compañeros estemos 100% y enfocados en lo que queremos. ¡Gracias!